Hola que tal, saludos a Provasca nuevamente, un nuevo video. Hoy voy a hacer una temática donde mi canal ya la había hecho. Besando chicas con piedra, papel o tijera. Hoy me he encontrado con una chica linda acá. ¿Cuál es tu nombre? Jaycee. Ya, mira, te explico. Vamos a hacer un video donde vamos a hacer piedra, papel o tijera. O sea, si yo gano, me das un beso. Y si yo pierdo, tú me tiras una cachetada. Empecemos con el video. Piedra, papel o tijera. Voy uno. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Voy dos. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Voy tres. Ya viene a pasar el tiempo. No, tiene que ser en la boca, por la hueva. Tres, das una más. No sabe besarla. La culpina. He dicho beso nomás. No. Ya, ya. No, no, no. El guando me... No, que se vea real. Piense en llegar. Tres, dos, uno. Ya, sí, no. Tres, dos, uno. Ya ve si sabía besar. Piedra, papel o tijera. 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 Piedra. Piedra. Bueno, hola que tal gente de YouTube, bueno acá tengo otra chica donde lo voy a hacer también lo que es la temática beso o cachetada, vamos a ver cómo termina este video de repente me gana muchas cachetadas, ¿cuál es tu nombre? Mira, te explico la temática, o sea consiste si yo pierdo me das una cachetada y si yo gano me das un beso, ¿entiendes o no la temática amiga? Sí. Ya está bien, vamos a comenzar con este video. Ya está mal. Ya, piedra, papel o tijera, piedra, papel o tijera, piedra, papel o tijera, piedra, papel o tijera. Podría ser el fin del hombre arañado. ¿Tiene miedo? Yo me he mordido el caos Mordido Tú si fieres Piedra, pásala, tigra Piedra, pásala, tigra Piedra, pásala, tigra Piedra, la madre toda Piérdese, la gente viene Piedra, pásala, tigra Piedra, pásala, tigra Piérdido, suerte